Abel, de Palmeiras, obtuvo un salario europeo trabajando en Brasil. Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras, tiene un salario anual de 6,7 millones de euros, munos R$ 36,8 millones. Este hecho le sitúa por encima de los maestros punteros de los campeonatos de España, Italia y Alemania. Incluso trabajando en un mercado económicamente menos rico que el europeo, Abel ya gana más que los técnicos punteros en estos campeonatos. Aunque su salario aún está lejos de los ingresos de los entrenadores mejor pagados del mundo, como Diego Simeone, Atlético de Madrid, Pep Guardiola, Manchester City y Jürgen Klopp, el Liverpool, ya tiene un salario muy por encima del de muchos de los mejores entrenadores de Europa esta temporada. Xavi Hernández, que llevó al Barcelona a una ventaja de 12 puntos en la Liga Española, gana 3,9 millones de euros, 12 millones de dólares, por temporada. Casi 3 millones de euros menos que Abel. Luciano Spagetti, técnico del Napoli, que está a punto de llevar al club a su primer título italiano en más de 30 años, factura un poco menos, alrededor de 3,2 millones de euros, R$ 17,6 millones. Ed Interzig, entrenador del Borussia Dortmund, también está detrás de Abel, con ingresos de aproximadamente 3,5 millones de euros e R$ 19,2 millones de dólares, por año. Desde que llegó al fútbol brasileño en noviembre de 2020, Abel ha ganado siete títulos con el Palmeiras, entre ellos Libertadores, dos veces, Copa do Brasil, Recopa Sulamericana, Paulista, Brasileiro, en puntos consecutivos y Supercopa de Brasil. Abel también participó en otras cuatro finales, en las que fue derrotado. Actualmente, Palmeiras tiene la mejor campaña en Paulista y se mantiene invicto en 2023. Abel Ferreira es una figura reconocida en el fútbol mundial, en poco tiempo, dejó su huella en el Palmeiras. Su éxito es el resultado de su dedicación, habilidades y talento como entrenador. Demostró que es posible tener éxito incluso trabajando en un mercado menos próspero, lo que demuestra que el talento y el trabajo duro son esenciales para el éxito. ¿Ya te suscribiste al canal? Así que no pierdas el tiempo.